¡Suscríbete al canal! Estamos en Jacarandas, ¿qué les parece si me acompañan? Y vemos todo lo lindo que ha traído Jacarandas. Para conocer mejor de Jacarandas, ¿quién mejor que su manager general? Quien es Alfonso Cornejo, maneja todas las Jacarandas y esta mire siempre, siempre a la última. ¿Cómo estás Alfonso? Estaba de tenerte aquí Liz y por supuesto las cámaras de Canal 21, haciendo la invitación a las personas que les encanta la moda y por supuesto los precios sumamente bajos y las marcas reconocidas, a que se vengan a las tiendas Jacarandas para que puedan disfrutar descuentos y por supuesto la excelente variedad de estas tiendas Jacarandas. Coméntame, para esta temporada veo pues nuevos modelos, tanto en caballeros como para señoras, señoritas. Así es, tomamos en cuenta que todas las semanas hay cosas diferentes, ropa para damas, caballeros, perfumes, accesorios de marcas reconocidas, precios sumamente increíbles. Sin olvidar nuestra página www.jacarandasfashion.com o pueden llamarnos también al 2261-0027. Perfecto, bueno, también tengo entendido que si alguien quiere tener una botija Jacarandas puede hacerlo, ¿es cierto? Así es, oportunidad para que las personas emprendedoras que quieren ganar muchísimo dinero pueden trabajar con nosotros a través de dos formas. Una es Mayor Ego, comprando de seis piezas en adelante, o la segunda opción también poder abrir una tienda Jacarandas donde pueden llamarnos al 2261-0027 y poderles informar y pues participar dentro de esta gran familia Jacarandas Fashion Shop. Perfecto, bueno, pues con este mundo de color yo me quedo aquí escogiendo una ropa bella que acaba de traer nuestro querido Alfonso. Y si quieres, bueno, una recomendación para todas las gentes lindas que nos están sintonizando. Bueno, que nos agreguen en Facebook a través de Jacarandas Fashion Shop, que me sigan en Twitter como Alfonso Jacarandas, o que nos llamen 2261-0027. La invitación está hecha para que las personas que les encanta la moda, los precios bajos y la excelente variedad en marcas reconocidas a que lleguen a cualquier tienda Jacarandas a nivel nacional o se vengan al centro de distribución al mayorista Metro Centro Octave Tapa en el segundo nivel. Bueno, queridos amigos, ya ven toda la variedad de Jacarandas. Y es que en Jacarandas hay un mundo de posibilidades. ¿Por qué? Porque usted puede cambiar no importa cuál sea el evento. Hombres, señoras, señoritas, encuentra lo que usted necesita. Nuestro manager ya nos lo ha mostrado, así que le hacemos la invitación para que venga a Jacarandas en estos instantes.